Bien, vamos a proceder ahora a explicar las acciones que hay en cada rueda. Al recoger un trabajador tienes la opción, dependiendo de donde lo recojas, acceder a su beneficio. Pues digamos que tu trabajador lo recoge de esta zona, pues adquieres 4 maíz. ¿Que lo recoge de esta zona? Pues si no está despejado uno de los campos sin madera, pues recogería 2 maderas. Si estuviera, pues despejado, recogería 5 de maíz. Ahora hablaremos de la selva en otro apartado. Bien, la rueda, pues 7 maíz, 3 maderas, 9, 4. Y estos puntos significan que si tu trabajador está aquí o aquí, puedes elegir cualquier zona de la rueda. ¿Vale? La de recursos, pues bastante clara. Una madera, una madera, una madera, una piedra y un maíz, un oro y dos maíz, una calavera, un oro y un maíz, un oro y una piedra y dos maíces. Y dos zonas comodines para elegir lo que tu quieras. La rueda de Tical, subir una tecnología, que tienes que pagar los costes, ahora veremos las tecnologías. Construir un edificio, subir dos tecnologías, aquí tienes las que tu quieras, construir dos edificios o una maravilla y aquí por un recurso subir en dos templos diferentes. Tu ficha, por ejemplo, un amarillo aquí y un amarillo aquí, si eres el amarillo. La rueda de Usmal, por tres maíz, subes uno en un templo. Puedes cambiar en el mercado, el mercado que está aquí, que lo hemos visto antes. Si recoges tu trabajador de aquí, te lo recojo. Aquí es que te llevas un trabajador adicional, entonces recogerías de la zona del recurso un trabajador y te lo colocarías en tu zona. Aquí significa que puedes construir edificios, pero pagando maíz en vez de recursos. Los edificios, el coste es el de arriba, oro o madera. Bueno, edificios no son maravillas, perdón, edificios son estos de aquí abajo. Este edificio en concreto te pide una madera, imaginemos que no tienes madera, ahí tienes maíz. Pues pagas dos maíz y te llevas al edificio. En el momento de coger un edificio, vas al montón de edificios, dependiendo de la edad donde estés, si estamos en uno, y reemplazas con otro edificio. Las maravillas no se reemplazan, las maravillas una vez hemos cogido las maravillas, van a la caja, se guardan y ya hasta el final de la partida no se usan más. Las tablillas pasa lo mismo. Una vez ya las hemos utilizado, pues van a la caja y fuera. Y estábamos en la rueda de Usman, y esta acción es que pagando uno de maíz, vas a cualquiera de las ruedas de estos colores. Esta, la verde, la roja y la ocre. Y puedes elegir cualquier acción que esté libre, sin trabajador. Digamos que quieres llevarte cuatro maderas, pues te llevas cuatro maderas, te llevas tu fichita, te llevas cuatro maderas. ¿Que quieres llevarte una calavera? Pues te llevas una calavera. ¿Que quieres construir una maravilla? Pues construís una maravilla. Esto es un comodín de acciones. Y la rueda de puntos, los puntos, colocas tu calavera aquí, te llevas cuatro puntos y subes una ficha a tu dios, el dios este, el marrón, el marróncito, no sé cuál es. Aquí cinco puntos, el marrón, aquí seis puntos, el marrón, aquí siete puntos, el verde, aquí ocho puntos, el verde, aquí ocho puntos, el verde, y además te llevas un recurso, diez puntos al amarillo, once puntos al amarillo y un recurso, trece puntos al amarillo y un recurso. Evidentemente, cuanto más tarde el trabajador recogerse, más beneficio tiene.